Parrusear en casa, parrusear en casa, es aburrido, vamos a la terraza, vamos a la terraza, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Parruaseando, 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 parru... Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al parruaseando de hoy y hoy tenemos noticias bastante jugositas, gente, porque gala, la hija de Violeta Mangriñán ya viene de camino. Bueno, esto lo estoy grabando yo un lunes, cuando todavía esa mujer... ¡Oh! De verdad, es que yo con este viento no puedo. ¡Ey, hola! ¿Qué tal? Nada, que vengo del futuro solamente para deciros que sí, efectivamente, Violeta ya ha sido madre, todo ha salido muy bien y, bueno, pues que ya tenemos futura niña sobreexpuesta en este mundo. Sinceramente, aquí en este canal nos da completamente igual como sea la niña, nos la repampinfla completamente y de lo que sí me gustaría hablar es de toda la expectación y todo el circo que se ha creado alrededor del nacimiento de esa criatura. ¿Me podéis explicar las fans de esta mujer desesperadas? O sea, en plan, necesito saber cómo es la cara de esta niña ya... Es que me parece brutal, brutal. ¿Alguien más? ¿De verdad alguien más está desesperada por el nacimiento de esta niña? ¿Queremos ver su cara? ¿Eso es lógico? Por favor, o sea, yo creo que deberíamos hacernos un pensamiento. Me parece muy fuerte. Yo entiendo que tú seas fan, ¿vale? De una influencer y que esa influencer esté embarazada y que tengas ganas de que ya tenga a su hijo o a su hija con ella y que tengas ganas de que todo salga bien. Lo que yo no podré entender jamás es ese afán de querer ver la carita a esa criatura. O sea, queremos verle la carita a esa criatura. Yo creo que esto tiene que ser algún tipo de, alguna patología. Esto tiene que ser algo. Esto tiene que ser algún tipo de enfermedad. Esto, el día de mañana, como decimos con la vecina, esto va a tener un nombre. Esto en psiquiatría se va a tener que tratar. Y no lo veo ni medio lógico. O sea, yo entiendo que tú tengas ganas de ver la carita del hijo de tu hermana o de tu hermano. Es decir, tú vas a tener un sobrino y tú tienes ganas. O la hija de tu mejor amiga. Y dices, ostras, qué ganas tengo de conocerla, de verla. O sea, pero el hijo o la hija de una persona, de una influencer, ¿vale? O de una actriz o una cantante, me da igual. Alguien completamente desconocido para ti. Que tú, que a ti te vaya la vida. Que estés contando las horas y los minutos que quedan para que nazca esa criatura. Y que si ahora, que no va a ser el caso, pero quiero decir que si ahora ella decidiese no enseñar a la niña, os aseguro que habría un montón de gente decepcionada. Y con decepcionada me refiero a llorando y todo. De verdad, llorando y todo porque dijiste que ibas a sacar a la niña y al final no la has sacado. Eh, date una vuelta. De verdad, cómprate un Bebe Reborn. ¿Que no tienes dinero para comprarte un Bebe Reborn? Escúchame, cómprate un nenuco. Y en fin, gente, vamos con una fantasía. Porque Dana Ponce ha contestado un preguntas y respuestas en su Instagram. Por lo visto no ha tenido suficiente con el preguntas y respuestas que le han hecho en su canal de EntiMath. Que últimamente está que se sale. Que le gusta a ella contestar cosas sobre sí misma. Ojo, atención, eh. Porque claro, como no ha hablado últimamente de Víctor, como no ha dejado lo suficientemente claro que todavía sigue sintiendo algo por él. Y bueno, vamos allá. Ojo porque dice, sigues sintiendo... Es un verdadero o falso, ¿no? Es lo mismo con preguntas y respuestas, pero bueno, es con verdadero o falso. Y dice, sigues sintiendo algo por Víctor. ¿Verdadero o falso? Y dice ella, claro, la palabra sentir es muy amplia. Además de que le tengo mucho cariño. Sentiré algo bonito por él seguramente hasta que me muera. A ver, la palabra sentir es muy amplia. Yo, por las cosas que ella dice, por las cosas que ella explica y tal, yo diría que sigue enamorada. Yo, eh, yo diría que sigue enamorada porque cuando empezó a decir todo esto de que no puedes sacar un clavo con otro clavo y que no puedes olvidar a una persona que tal y que a la gente la tienes que dejar ir y toda esta historia, yo creo, vamos, prácticamente doy por hecho que... Y esta es mi opinión, eh, que a lo mejor no, que a lo mejor no, pero yo creo que todavía sigue sintiendo algo por Víctor. Que por cierto, ay, 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 que fantasía. Vosotros sabéis que tuvieron pique. La Dana, hace años de esto, eh. Dana y Maribe tuvieron pique con Clarice. Y escúchame qué fuerte, porque el otro día se ve que se va de vacaciones la Clarice. Y adivinad quién actuaba en el hotel. Pando el mago. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fantasía de historias! Yo creo que Clarice estaba ahí grabando a Pando en plan... Es broma, es broma, eh, es broma. Le he añadido yo un poco... A ver, le he añadido yo un poquito de salseo, un poquito de cosa, porque si no, pues tampoco. Hay que hacer las historias un poquito más interesantes. Está viniendo ya el sol, ¿verdad? Ah, está viniendo ya el sol para aquí. Yo creo que me voy a poner... Esto de tener que hacérmelo todo yo sola, gente. Esto de tener que darle vacaciones aquí a la peña. ¿Por qué les tengo que dar vacaciones? Tengo vacaciones. ¿Yo? ¿Yo tengo vacaciones, acaso? No, porque tienen que tener vacaciones ellos. Bueno, seguimos. Dice, ¿te comprarás una autocaravana dentro de poco verdadero o falso? Y dice, no sé cuándo es dentro de poco, pero sí, lo haré. Yo tengo que decir que a mí también me encantaría tener una autocaravana. Que eso sería mi sueño. Pero, en mi caso ya te digo yo que dentro de poco no va a ser. Ya te lo digo. Dice, ¿eres impulsiva verdadero o falso? Y dice, excesivamente. Hombre, esto ya lo hemos notado. Esto ya lo venimos notando en los últimos acontecimientos de su vida. Que ha sido bastante impulsiva y eso le ha traído quebraderos de cabeza. ¿Estás enamorada? Y dice que falso. Pues mira que yo creo que aquí... A ver, claro. Es que a lo mejor enamorada, enamorada... Es que al final me va a llevar el viento, eh. Pues menos mal que corro un poquito de viento porque os digo la verdad. O sea, que está enamorada, vamos. Que yo creo que si pudieran volver, que si fuera posible, esa situación se produciría. ¿Verdadero o falso que eres bi? Nunca he tenido relaciones con una chica, pero sí me siento atraída por algunas. Así que supongo que sí. El día que lo confirme ya os contaré. Dice, ¿es verdad que Mía cuando está mal o llora por algo acude a la nona antes que a ti? Y dice que es falso. Dice, siempre acude a mí y si no estoy yo va a su padre al que adora. Dice, ¿verdad o mentira que eres rubia natural? Y dice ella, ¿verdad y mentira? A ver, atención, a ver. Dice, soy rubia natural pero más oscura de lo que veis ahora ya que de medios a puntas llevo de coloración. Pestañas y pelo del cuerpo es blanco directamente. El color de la ceja marca el de la almeja. Esto es una ley universal. Dice, ojo, ojo, dice, ¿te gustaría ir a un reality tipo Gran Hermano Supervivientes? ¿Verdadero? O sea, a ella le gustaría ir a este tipo de realities. Dice, me gustaría ir a un reality de convivencia y superación. Hay muchas partes de mí que es imposible mostrar por aquí porque realmente estamos un poco capados por tiempo, tipo de contenido, marcas, etc. Estoy segura de que fliparíais viéndome en un programa de este tipo. Además, ya me conocéis, lo daría todo. Yo me lo imagino diciéndole al cámara, escucha, no me estás cogiendo el plano bueno, ¿eh? No, claro. Es que, no, es que así, no, yo no he venido aquí para esto. ¿Verdad que fumas? Dice, hasta hace no mucho solo fumaba socialmente. Nunca compraba tabaco, era una gorrona encima. ¿Es verdad que te gustaría dedicarte solo a las redes? Y dice, me dedico solo a las redes y todo lo que tiene que ver con ellas. Aunque me encantaría montarme un negocio. ¿Crees en los flechazos a primera vista? Dice, solo me ha pasado una vez en mi vida. Eso fue con Juan. Hace un año, ¿veis? Y flipé mucho. Sí, antes me había pasado ver a alguien físicamente y encantarme. Pero tener una conexión muy grande en una primera cita y que todo fuera tan heavy desde el segundo uno, solo me ha pasado esa vez. Realmente es algo que yo viví de forma muy guay y disfruté mucho. Ahora bien, para pasar de eso al amor real, hay que dedicar tiempo, currárselo, abrirnos, etc. Es algo más complejo, claro, pero sí, los flechazos existen. ¿Crees en las segundas oportunidades? No conozco el rencor, dice. Respecto a las segundas oportunidades, pienso que si de verdad dos personas tienen ganas y quieren, se puede. Y si se aprovechan los errores de ambos para mejorarlo, todo puede ser genial. También puede que no, claro, esto es una indirecta. Aquí le está echando una indirecta al mago. No, a ver. Dice que le gustaría darle un hermanito a su hija, pero no es algo que le quite el sueño. Si en un futuro llega esa persona y ambos queremos, pues genial. Has madurado a pasos agigantados a lo largo de tu vida. Y dice, ha habido dos hechos en mi vida que me han hecho madurar más rápido de lo normal, creo. Uno a mis 16 años y otro cuando me quedé embarazada a los 21. Uno, lo segundo, fijo. Y lo de los 16 años, yo creo que a lo mejor se puede referir al tema de su padre. ¿Es cierto que vives desahogada económicamente? Dice, sí. Actualmente sí y estoy muy agradecida a la vida y a vosotros. No te hablas con ninguno de tus ex, menos con el papi de mía. Falso, sí que se habla con su sex. ¿Tienes algún rollo actualmente? Dice que no, falso. ¿Tienes alguna operación estética hecha? El pecho. ¿Quieres otro hijo pronto? Falso. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!